Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista, soy docente de la Universidad de Palermo, trabajo en medios periodísticos relacionados a la moda y al arte, trabajo también en investigación periodística, mis líneas de trabajo tienen que ver con la contracultura de la moda en Argentina en las décadas del 80 y del 90, y la conservación de patrimonio. Me especialicé en periodismo digital, por eso me gusta darle una mirada mayor en profundidad en un contexto al periodismo, en las diferentes etapas que está transitando en lo que es esta transformación digital, por un lado, más este momento sanitario de crisis que nos toca transitar, que tiene que ver con una pandemia, y en ese contexto a ver cómo la moda y el periodismo de moda va reflejando este cambio, esta transformación dentro del sistema de la moda. En la charla de hoy lo que vamos a comentar es cómo se va rearmando todo el ecosistema de medios, por un lado, dentro de lo que son las presentaciones de colecciones, y también a partir de las redes sociales, de qué manera esto también modifica el consumo de la información, que siempre está obviamente impactando por la llegada de internet, atravesando lo que es la vida cotidiana. Así que bueno, voy a compartir pantalla para compartir con ustedes, a partir de algunas imágenes que sirvan de disparador o para apoyar la información que vamos a comentar, y sirva como un apunte. Entonces vamos a hablar de lo que tiene que ver con las redes sociales, en cuanto a la semana de la moda, de qué manera es atravesada la información con el uso de internet, y por otro lado, tomando en cuenta qué pasó antes, unos momentos antes, de la pandemia, y en la pospandemia, cómo se configura este cambio, cómo se transita. Por un lado, lo que nosotros tenemos es considerar a la moda como un fenómeno cultural, como un fenómeno económico, como un fenómeno político, o sea, la moda se vincula con todas las disciplinas, se vincula con lo que tiene que ver con la sociedad que está atravesando, refleja y espeja un poco todo lo que está sucediendo en esa sociedad, por eso no se la puede criticar o poner como un objeto de estudio solamente a partir de lo que ella misma hace por sí sola, sino que siempre hay que verla en contexto con otra cosa, hay que siempre ponerla en comparación o en el mismo lugar que otro suceso que esté aconteciendo. Y eso tiene que ver que, bueno, cuando comienza a transitarse lo que son los primeros casos de coronavirus, la estaba transcurriendo la semana de la moda, estaban primero sucediendo las colecciones de alta costura, después las colecciones masculinas, y después habían empezado las colecciones de otoño-invierno. Primero empezó Nueva York, después empezó Londres, y ahí empezaron a ver los primeros casos, hasta que llegan a Italia, cuando comienza la semana de la moda en Milán, empieza a tener mayor trascendencia, no sé si recuerdan que se cortó antes la semana de la moda, que fue la época también en que Giorgio Armani decidió él suspender su presentación para el público y hacerlo en un teatro cerrado, que se convirtió como en un momento icónico, pero sin embargo después siguió París, que fue la última semana de la moda en este proceso de puntos suspensivos, entre paréntesis, en que se puso la moda, y a partir de lo cual también se empieza a hablar de algo que tiene que ver con qué va a pasar con la semana de la moda. Toda crisis o toda transformación viene con una serie de cuestionamientos y de transformaciones, que en el momento que están aconteciendo justamente, cuesta ver esos cambios, cómo se van a corporizar esos cambios. Por eso es que se empezó a ver un debate alrededor de la moda, tanto en cómo hacer periodismo, cómo editar revistas, cómo hacer el relacionamiento, el trabajo de periodista es un trabajo de campo, de qué manera se va a empezar a ver todo lo que después deviene en una historia contada en una nota. Se empieza a tener diferentes maneras de pensar también cuál es el rol de la semana de la moda, para qué sirve. Tiene sentido que tantas personas viajen durante un mes por cuatro ciudades alrededor del mundo, que se cubran esas colecciones cuando las mismas marcas hoy comparten sus desfiles a través de las redes sociales y los transmiten en vivo. Empieza a haber determinada cantidad de cuestiones porque obviamente el debate anterior a la pandemia estaba asignado por la sustentabilidad, por la necesidad de cambiar el modelo de producción, el modelo de comercialización, de hablar de qué manera se llega a los materiales, al trabajo, a la mano de obra. Había diferentes cosas que la moda durante muchas décadas mantuvo silenciada y que obviamente empezaron a visibilizarse a partir de que el usuario es mucho más protagónico en el sentido que tiene mayor visibilidad en cuanto a eso. Entonces así empiezan a manifestarse diferentes maneras de ver cómo se iban a presentar las colecciones porque obviamente en un contexto de pandemia igual la moda siguió vendiendo. Lo que se vio como en un entre paréntesis fue en realidad remodelar un modelo de negocio para seguir vendiendo y seguir ofreciendo lo que hace porque es propia la esencia de la moda que tiene que ver con la novedad, con el vender productos y con el generar cosas relacionadas al tiempo presente. Entonces por eso también aparece como esta primera instancia el formato virtual, algo que por ejemplo se considera como que era el heredero natural de lo que iba a venir porque existiendo tantas, estamos todo el tiempo conectados, ¿por qué no estaríamos conectados a una semana de la moda, por ejemplo? Pero acá bueno, ahora vamos a desarrollar durante la charla diferentes cuestiones porque en verdad nunca hubo un usuario interesado por la semana de la moda, a nadie le interesa la moda en sí, y vamos a ver ahora un par de números para ver con qué cuentan los diseñadores y las casas de moda y las empresas al momento de sumarse a la virtualidad para ofrecer qué y a quién. Algunos acontecimientos que fueron sucediendo en pandemia donde ya ha consolidado el formato, el calendario virtual, porque bueno, es algo que la pandemia obviamente atravesó a todo el mundo de las mismas formas, donde vean, incluso nosotros, por lo menos acá en Argentina, pasamos de un confinamiento mucho tiempo después de lo que estaba transitando Europa, por ejemplo, o Estados Unidos. Lo que fue 2021, que todavía no se tenía una certeza sobre qué iba a suceder con la pandemia, hace que se genere entonces un calendario virtual. Entonces así empieza a haber diferentes formatos para presentar una colección que tenía que ver con cómo se comentaba lo que estaba sucediendo. Y cuando empieza a cesar la cantidad de casos y empieza a haber mayor vacunación y una mayor seguridad para empezar a poder transitar una vida en lo que se llamaba la nueva normalidad, empiezan a mediar los desfiles entre lo que era virtual y lo presencial. Entonces ya, digo, había como una noción de qué era lo que había funcionado y qué era lo que no había funcionado. Así que en base a eso vamos a centrar nuestras cuestiones que vamos a charlar hoy. Por un lado, hace un ratito les mencionaba el rol de Giorgio Armani, que fue el primer diseñador en, por lo menos visiblemente, cuenta de la gravedad de lo que estaba sucediendo, que fue él el primero, que por un lado, por él también se suspende la Semana de la Moda de Milán y por él también dice, bueno, yo voy a hacer mi desfile con la sala vacía y que fue icónico, bueno, esta entrada al teatro, que estaba él solo, sin público. El desfile básicamente para que exista como en sí, como un hecho, si se quiere artístico o un hecho comercial, de acuerdo. Hay desfiles que son un gran espectáculo y hay desfiles que cumplen con el rol de pasar looks y nada más, pero en sí el desfile para su esencia tiene que haber público, tiene que haber una reunión de cuerpo presente entre dos partes para que exista como tal. Eso también genera una nueva mirada que uno le puede dar a la moda, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que nos íbamos a tener que acostumbrar a ver un desfile a partir de una pantalla, de que se genere un acontecimiento, pero sin personas en esa instancia, pero verlo mediado a través de una computadora o a través de un celular. Eso también es interesante para poder reponerlo en el tiempo. También de ver esos tiempos que cubrimos como periodistas, la Semana de la Moda. Y otra forma, otra manera que yo encuentro en esta foto muy icónica, que yo creo que va a ser una foto que tiene como un destino histórico, es porque no estábamos adaptados al barbijo todavía. Era raro todo. Acá en el mes de febrero de 2020 y el barbijo estaba asociado más a algo de cuidado, más que de prevención, era porque había algo que estaba mal, no era algo cotidiano como estamos adaptados hoy. Entonces esta foto se viralizó porque fue como dar cuenta de que está pasando algo grave para que esté sucediendo algo así. Esto fue como una primera medida de estas postales que tiene la moda a partir de la pandemia. Y después, por otro lado, digo, cómo la moda siempre se acomoda a las épocas y cómo se acomoda a la época en la que está transitando. Porque al principio toda esta noción de qué va a pasar, que es incertidumbre, y que no van a haber más desfiles, que va a haber más desfiles y que ahora va a ser distinto, que van a ir solamente determinados medios. O sea, mientras estaba todo eso, aparece otra vez un gran fenómeno de la década pasada que tiene que ver con el street style. O sea, la gente se acostumbra también a adaptarse a todas las situaciones y empieza a ver, no porque obviamente las personas cada vez que salen a la calle eligen cómo vestirse y cómo comunicar en su apariencia, están haciendo determinadas proclamaciones. Pero me refiero a la cobertura de la semana de la moda en pandemia, con barbijo, y cómo se arma una cobertura de street style. Digo, la moda se va adaptando a todas esas cuestiones. Y lo mismo ha sucedido con otras cuestiones, que por ejemplo, bueno, en Estados Unidos estaban transitando una campaña presidencial, y cómo, digo, al fin y al cabo, un diseñador como Christian Siriano, en este caso, se adapta, se adapta a lo que está sucediendo, por un lado, porque fue, en lo que fue el 2020, fue el único diseñador que sumó barbijos adentro de sus pasarelas, o sea, las modelos desfilaban con barbijo, no era para los asistentes solamente al desfile, la obligatoriedad. Pero también estaba el uso político, obviamente, de su pasarela, para seguir proclamando lo que la marca quería comunicar. Eso es interesante, ver también cómo se trabaja la esencia y la comunicación de un diseñador, adaptando al momento que está transitando. Otro caso que fue interesante para ver fue cuando llegó la Semana de la Moda de Londres, que bajo este hashtag, que es el London Fashion Week Reset, hubo cantidad de cobertura periodística, y previa, y durante, pero no posterior, porque no generó absolutamente nada una Semana de la Moda que se suponía que invitaba a replantear una grilla que fue muy interesante en cuanto a presentaciones, diseñadores poniendo música y haciendo playlists para sumir a Spotify, diseñadores hablando con diferentes, o hablando entre sí, o hablando con diferentes personas. En una Semana de la Moda que proponía el diálogo, la Semana de la Moda en sí está enfocada a la comercialización y la difusión de las propuestas, o sea, de lo que se venda en la Semana de la Moda, de lo que se comunique y visibilice, de la Semana de la Moda, es la suerte que va a correr una colección en el futuro próximo. Entonces acá se invitaba más en otro estilo, más a conversar y a repensar el sistema de la moda, pero sin embargo, generó toda una gran repercusión previa, y durante, no hubo mucha gente conectada realmente, y después no hubo una cobertura posterior para entender qué era lo que había sucedido. Pero fue también, entonces, la plataforma, como una herramienta para ver y proponer diferentes formatos para presentar colecciones. Acá ya hubo una confirmación, entonces, que no interesaba demasiado hacerlo en estos formatos. Después en septiembre de ese mismo año, en 2020, aparecen las colecciones que se dan al aire libre, había condiciones climáticas que acompañaban, obviamente, en Estados Unidos, entonces estaba la posibilidad de invitar y manteniendo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, el uso del barbijo. Se empezaron a dar las primeras colecciones y con un aforo de 50 personas como invitadas. Eso tiene que ver también con entender que si eso iba a ser el contexto, ahí sí íbamos a tener que replantear cómo cubrir y cómo interesar en una semana de la moda, porque seguía siendo un desfile, lo cubren alrededor. En una semana de la moda, en general, hay acreditadas entre 2.000 y 3.000 personas, periodistas que viajan. Pasar de ese número a 50 es un cambio muy notorio, bastante impactante para las marcas. Entonces, eso también tiene que ver mucho con cómo las marcas vayan a utilizar las redes sociales para comunicar, y de qué manera, y cómo, y en qué alianzas. Esta es una captura que yo hice ayer, que Gucci presentó su colección Crucero, y en un momento, esta es una captura de todos los vivos que yo tenía en ese momento, todos estaban transmitiendo el mismo desfile. Esas son alianzas que son interesantes de ver cómo las marcas pueden redifundir, que ante su misma propuesta, que en el pasado la podíamos entender como exclusivas que se le dan a determinadas revistas, bueno, esto es Anadar Magazine, Web Brasil, Das in the Confusion, y el grupo Kering, que es donde pertenece Gucci. Pero había diferentes revistas que estaban convocadas. Que antes era la noción de la primicia, bueno, tengo la primicia de lo que tiene que ver con la colección, con la inspiración, con la silueta, o los looks, o cómo lo voy a presentar, y hoy, en tiempo de redes sociales, digamos que la exclusiva pasa a ver con qué revista le das la primicia, en este sentido, es invitarlos a que distribuyan tu contenido. O sea, por un lado, obviamente, Gucci lo que hace es amplificar su difusión, y por otro lado, las revistas, lo que le sirve, obviamente, es captar el público de Gucci, e invitarlos a que se conecten en un vivo. Se eligen a qué revistas y de acuerdo a qué, a partir de un análisis de mercado, o sea, Vogue Brasil no es aleatorio que sea Vogue Brasil y que no sea otra Vogue, sino que evidentemente, digo, el impacto que puede tener Gucci en la región, y se elige un medio de la región para que pueda mostrar lo que tiene que ver con su colección. Por otro lado, bueno, acá esta es una captura que hice del vivo, y acá lo que me, ahora vamos a volver también sobre esto, es la cantidad de personas conectadas, ¿no? Gucci tiene, creo que 48 millones de seguidores. Fíjense que tener 19.000, en realidad no es nada para Gucci, pero por otro lado, si lo pensamos, es mucho más de lo que puede ir un desfile presencial. Entonces la discusión es como que podríamos seguirla un rato de pensar si vale la pena o no vale la pena, porque obviamente un vivo en un momento, al principio se hacían en Twitter, que Twitter lanzó una aplicación en aquel momento que se presentó en la Semana de la Moda de Nueva York, y lo que se hacía era mostrar el desfile a través de los vídeos online, y después, bueno, a partir de YouTube. En YouTube yo llegué a ver a Barbary con 700 personas conectadas mirando el desfile. Por eso me asemejo esto que no hay mucha interacción dentro, o mucho interés en lo que tiene que ver con presentar un desfile en estas condiciones. Pero por otro lado, deja de ser algo que no podés no hacer como marca para comunicarte. Pero por otro lado decís, bueno, pero toda esta gente no podría estar invitada a mi desfile porque sería ir a Italia, ir y cubrirlo, digo, generaría otro tipo de recursos necesarios para llevar a cabo algo así. Entonces también es interesante ver la potencialidad que tiene determinado acontecimiento para mostrar. Pero por otro lado, hay algo que también surge a partir de todo este cambio en que se consume la información, que son las nuevas aptitudes que necesita, lo podemos mirar desde los medios de comunicación como periodistas, o también desde las marcas, que las marcas trabajan con periodistas. Y que tiene que ver con incorporar lo que es audiovisual, porque ya no son esos mismos desfiles que en un inicio se ponía el teléfono y se grababa lo que estaba sucediendo y cuando aparecía la modelo la seguías vos con el teléfono o con una cámara y grababas y subías el video después de editarlo. Sino que acá hace falta una puesta en escena previa. Por eso, digo, la moda tiene mucho de lo teatral, porque comparten el mismo lenguaje que tiene que ver con algo que acontece en un momento dado, que es efímero, que una vez que pasó el desfile se terminó, no se puede reproducir nunca más, y el que estuvo, estuvo, y el que no, no. O sea, es un acontecimiento único. Es lo más parecido a una idea de originalidad, porque lo que pasa en un desfile, por más que después se haga de vuelta, no va a ser el mismo, es otro espectáculo. Entonces acá también, digo, es buscar otra iluminación, otros planos, ver las escenografías, de qué manera se ven, y todo eso, digo, demanda otro tipo de cosas, y ya no es más solamente poner el teléfono y compartirlo. Pero el tema siempre es el mismo, que también le compete a todas las disciplinas artísticas, que tienen que ver con el concepto de recepción, qué se entiende por recepción, y cómo entiende mi receptor, el público, lo que estamos haciendo. Y esto es lo que fue modificándose en el uso de las redes sociales. Cada red social que sale siempre tiene diferentes potencialidades que pueden ayudar a manifestar o amplificar lo que está sucediendo, o cómo lo comunico. Y esto también es interesante verlo, que el número no significa, evidentemente, que mientras más seguidores tengo, más personas me van a ver, porque ya vemos que algo que me pareció también muy llamativo, fue que Gucci se mantuvo en 19.000 espectadores durante toda su transmisión, pero en el momento que aparece Alessandro Mijel a saludar, se va a 20. O sea, eso también es interesante verlo, es más interesante ver al diseñador cuando sale a saludar que todo el desfile en sí, o sea, hay algo ahí que yo lo vi que se repetía en diferentes desfiles. Entonces, todo esto también hace que uno tenga que repensar y que uno tenga que tratar de entender o descifrar o interpretar cómo se vive, cómo se consolidan diferentes cosas que van sucediendo con estos cambios que trae Internet, que en apariencia son todos cambios positivos o son cambios simples para la vida cotidiana, o que van a ayudar a simplificar la vida, pero que también lo que trae aparejado es la cantidad de información disponible, la cantidad de atención visual que capta todo esto que está sucediendo, que entras, por ejemplo, a Instagram y en el momento si se te renueva el feed es como que hay cosas que vos las perdés, cosas que a lo mejor fueron muy pensadas, muy planificadas para ser compartidas, y termina sucediendo estas cosas. Entonces, es interesante ver de qué manera la moda se presenta a partir de las redes sociales y cómo el periodismo puede hacer algo con respecto a eso, referido a los cambios, adaptarse y cómo adoptar lo que le puede dar la tecnología para potenciar lo que es su misma esencia en este servicio de lo que es la información. Por otro lado, este tema que me parece como muy interesante de ver que ninguna semana de la moda virtual fue interesante para el público, en realidad era así más una expectativa para cobertura de prensa, porque también era lo que teníamos como periodistas para trabajar, de apoyar, de cubrir, de buscar, de darle un contexto a ver cómo se estaban presentando. Existieron diferentes maneras de acceso a la información que también a mí me parecieron de muchísima creatividad en cuanto a que antes de la pandemia era todo tan tecnológico que una gacetilla te llegaba sí o sí por mail, que ibas a una presentación o con el código de barras que te dan, ya no es más tu nombre cuando entras a un desfile, entras con un código, no hay nada en papel o no hay nada que se pueda tocar al tacto y acá en época de pandemia los diseñadores armaron cajas y por ejemplo mandaban las textiles con los textiles con los que trabajaron, mandaban bocetos, armaban una tabla que simplificaba toda la idea de una colección, o sea se volvió como mucho más personal, como un diálogo mucho más personal entre lo que es el periodismo y el diseñador para tratar de contar lo que él estaba atravesando también como creativo dentro de una marca y de qué manera estás ofreciendo a un producto que ni siquiera sabés si vas a vender porque tampoco nadie tenía muy en claro cuándo la pandemia iba a terminar o cómo iba o de qué manera iba a ir cesando o iba a irmechándose el nuevo estilo de vida que podríamos llegar a tener. Pero sin embargo eso me pareció muy creativo en cuanto a la comunicación que se tenían entre las partes para dar a conocer y tratar de ser relevante aún en un contexto de crisis sanitaria. Esto hace también que los periodistas empiecen a publicar que eso también a mí yo lo remarco y lo muestro como algo a tomar en cuenta como periodistas, algo que me parece interesante, es que la moda siempre fue de contar siluetas, de contar tendencias, de contar quiénes son los nuevos, qué es lo in, qué in, lo out, digamos que siempre se mantuvo en algo más superficial que ir a lo profundo. Y encontrar todo, bueno, desde los cambios en los modelos de producción, diferentes acontecimientos que han sucedido justamente por la aceleración que fue teniendo la moda en los últimos años, de hablar de procesos, de procedimientos, nosotros siempre estábamos acostumbrados a recibir el producto terminado y a ver que nos dijeran cuál era la novedad que venía. Y ahora empieza a modificarse desde otra perspectiva. Y empezar a contar en primera persona, por un lado, demostrar que el periodista obviamente tampoco sabía cómo iba a ser el futuro de la moda, y entonces encontrarse con notas que reponían en, bueno, vamos a vivir de jogging, y que un mes después ese mismo medio publicara, bueno, no vamos a vivir siempre de jogging. Esto es el caso, por ejemplo, del New York Times, que nos puso en la tapa de Style, de lo que es su sección de estilo, que íbamos a vivir de jogging, y al mes siguiente en la revista dominical lo que pone es, no, no vamos a vivir para siempre con el jogging, digamos. Eso pasó en menos de un mes, ese cambio. Que eso también es interesante, no como mostrarlo como un error, sino como mostrar que el periodista, al fin y al cabo, lo que cuenta son los hechos que están sucediendo. No puede hacer futurología, y no es necesario escribir una nota que tenga todas las respuestas cuando el momento en sí no las tiene. Entonces eso también es para tomarlo en cuenta. Al igual las notas que salieron, que algo que yo no sé si al público en sí le interesa, pero todas las notas que fueron apareciendo diciendo que el formato virtual no servía para el periodismo de moda. Eso sucedió en la revista Vox, sucedió en el New York Times, sucedió en Washington Post. Diferentes periodistas empezaron a publicar sus columnas diciendo justamente que se necesitaba el vivo, que no era lo mismo, que muchas propuestas fueron interesantes en contar cómo presentar sus colecciones, que fueron interesantes en la creatividad a la que apelaron para hacer cortos, pero que no era lo mismo. Un desfile no es un fashion film, un desfile no es una presentación virtual, un desfile no es lo que pasa en el reel de Instagram, un desfile no es editar un video para TikTok, un desfile acontece en el momento que está sucediendo y es esa reunión de cuerpo presente que tiene el que ofrece el desfile y el que está recibiendo lo que ese desfile propone. Y eso no tuvo manera de reemplazarse. Por eso estas colecciones de otoño e invierno que sucedieron a partir de febrero y marzo ya empezaron a ser presenciales. O sea, las personas ya no hay más distanciamiento social, lo que se remarcaba era que no había mucho uso de barbijo cuando todavía sí se sugería el uso del barbijo, pero las personas siguieron, empezaron a viajar, todos los profesionales relacionados a la moda empezaron a estar presentes en todas las semanas de la moda y se empezó a hablar desde la misma pasarela, es como que la pandemia puso a la semana de la moda entre paréntesis, vamos a pensarlo como un final de pandemia, se salieron de los paréntesis y se siguió de donde estaba, porque la pasarela tampoco estuvo atravesada por temas pandémicos, ni estuvo atravesada por mensajes de pandemia, sino esa necesidad de vestirse también, de volver a vestirse, con la experiencia de otra vez volver a pensar una ropa que no tenga que ver con un jogging, ropa de entrecasa, o algo que esté signado por lo que tiene que ver la simplicidad, sino de looks mucho más pensados, obviamente que podemos, haciendo un análisis mucho más en profundidad, podemos encontrar todo, de qué manera la moda se encontró interpelada por la pandemia a partir de diferentes prendas o diferentes ideas que salieron a la pasarela, pero en sí uno lo que ve son siluetas que están mucho más trabajadas y que siguen en consonancia como venía la moda antes de la pandemia, empieza a ver toda esa reunión, que era también lo que los diseñadores en pandemia aspiraban a volver a ese vestir, apelaban a volver a los brillos, a los vestidos, había como una seguridad de que esto iba a suceder, y por otro lado también se empieza a comparar la pandemia con lo que fue la Segunda Guerra Mundial y el clima de posguerra, que eso también es interesante hacer una línea histórica y ver cómo fue la vestimenta en el periodo de entreguerras, por ejemplo, y cómo fue la vestimenta, cómo se modificó a partir de la Segunda Guerra Mundial, y acá se volvía mucho a eso, también a esa comparación, al impacto de Cristian Dior con el New Look, se volvió a diferentes cuestiones que siempre habían estado como muy presentes dentro de lo que es la historia de la moda, y que aparentemente también, o sea, esto yo puedo decir aparentemente porque puede cambiar, podemos verlo de una manera distinta el año que viene o en la colección siguiente, o dentro de determinada cantidad de tiempo podemos quizás reflexionar de una manera con la distancia necesaria sobre los hechos que estaban sucediendo. La cuestión es que sí, este año, cuando empiezan las colecciones, empiezan ya en formato presencial, y obviamente que se mantiene la virtualidad en cuanto a seguir compartiendo en redes sociales los desfiles en tiempo real, y en hacer algo que estuvo presente, pero que ahora está mucho más imperante, que tiene que ver con los clips, que anticipan de qué va a tratar el desfile, que antes era como más algo relacionado a un misterio, porque nadie, ningún diseñador, ninguna marca, quiere develar su desfile antes que ocurra, quieren que se conozca todo en el momento del desfile, Esa es una motivación que fue cambiando a partir justamente de la llegada de las redes sociales. También, bueno, Louis Vuitton, o sea, empiezan las colecciones de resort, lo mismo, se hacen de manera presencial y se buscan locaciones, todas las casas de moda empezaron a buscar locaciones, ya no es solamente quedarse cerca de dónde están, porque también eso es una manera de mostrar el no miedo, que viajes a Brasil y que te quedes en Brasil porque hay un nuevo confinamiento, o que de Europa vayas a Estados Unidos y que puedas quedarte varado, porque ya es como también una manera de superar determinadas etapas que la pandemia nos había dejado como muy presente. Entonces, por otro lado, acá volvemos entonces a tener esa conversación de cómo se presentan las colecciones, sabemos que la Semana de la Moda tiene este rol protagónico dentro de lo que es el calendario oficial, fíjense que de todos los debates y los cuestionamientos que tuvo la moda y transformaciones, entonces lo único que no pudo modificarse a pesar de la cantidad de cosas que se quisieron hacer y modificar, lo único que no se modificó fue la Semana de la Moda, se cambiaron los modos de producción, se cambiaron los modelos de comercialización, las marcas se van relacionando con la sustentabilidad de diferentes formas, marcas que uno podría pensar que eran imposibles, que tuvieran un acceso por su propia esencia, que tuvieran un costado sustentable, empiezan a ser sustentables, ahí podemos poner el caso de Prada y todo el trabajo que están haciendo con la sustentabilidad, y cómo desde el mercado de lujo, por ejemplo, se impone la sustentabilidad cuando, hasta no hace muchos años, al usuario le costaba pagar por un producto que ya había tenido vida, como si fuera nuevo, porque estaba relacionado a la originalidad, lo nuevo y lo exclusivo, como un valor supremo por sobre el reciclaje, por ejemplo, y bueno, son las marcas de lujo las que están dando cuenta de que esa posibilidad está sucediendo y se está corporizando, Stella McCartney, Prada, lo podemos ver de manera muy interesante, pero sin embargo siguen existiendo todas estas manifestaciones, estos lenguajes que sirven para contar la moda, los fashion films van a seguir estando, de hecho, por ejemplo, hoy, a las 19 horas, Lucía Chahín va a presentar su colección desde Italia, y lo va a hacer a partir de un fashion film, Romina Cardillo, en un estudio, la semana que viene, lo va a presentar a partir de un video de TikTok, o sea, sigue estando ese lenguaje de virtualidad, y no van a hacer un desfile presencial, no es que hacen eso y después van a presentar algo presencial, sino que eligen ese formato virtual para hacerlo, pero también sigue existiendo algo que tiene que ver con estar frente a frente, porque está el desfile, pero también está la instancia que es presentación, que es poner a los modelos o a los maniquíes en tarimas, o a través de percheros, para que, o sea, es importante el contacto de la ropa, de la prenda, del diseño, con la persona que está cubriendo ese lanzamiento, eso es lo que tiene la moda, que no se puede reemplazar por otra cosa, que no me lo reemplaza, que Instagram me haga un primerísimo plano de una prenda que yo estoy viendo, yo puedo dar cuenta de la maestría, o de la artesanidad que tiene determinada cosa, que estoy mirando, de determinado producto que yo estoy accediendo, pero eso no implica que reemplace, que yo pueda tocar y que yo pueda mirar o entender cómo fue trabajado un textil, o cómo fue bordado determinado género, y para eso está, bueno, las diferencias de instancias que son la presentación, que generalmente lo hacen las marcas más pequeñas, justamente para poder tener este relacionamiento directo con los diferentes actores de la industria, después están las citas que se hacen personalizadas, después la visita al showroom o al atelier, que es ver también cómo es el espacio de trabajo que tiene un diseñador, y conocer cómo son sus métodos de trabajo, que siempre esto es una escala mucho más pequeña que la semana de la moda, donde es multitudinario, al lado de una cita en un showroom, o una cita personal en un espacio determinado para mostrar colecciones. Después están lo que son los desfiles virtuales, que yo uso la palabra desfiles virtuales, ese concepto, porque no sé, es conocido, pero deberíamos pensar una palabra nueva para desfiles, ya que el desfile en sí, entonces como les mencionaba hace un ratito, tiene que ver con acontecer, con un hecho que acontece en un momento determinado y en cuerpo presente. Y después por otro lado está la idea de lo que es el lookbook, que son todos recursos que se han usado siempre para presentar colecciones y asentar cuál es la idea de lo que se está comunicando en determinada temporada. Cada época va teniendo sus referencias, y obviamente que no solamente todo esto que yo les estoy comentando tiene que ver a partir de la pandemia, sino que es una transición que nosotros con la llegada del siglo XXI hemos puesto toda esa mentalidad digital, se activó y dinamizó absolutamente todas las formas y desestructuró todo lo conocido hasta ese momento. Por un lado yo muestro, bueno, la primera imagen es Carmen Snow y sus coberturas de París para Harper's Bazaar, donde la idea es básicamente igual a la de ahora, lo que cambia es el formato en que se presenta, la idea de cómo ponerte, cómo vestirte, qué comprar, qué tiene, o sea, esa idea de compartir la novedad y compartir lo que vos estás viendo a un lector que no está en el mismo momento que vos, viendo lo mismo que vos. Y por otro lado, a la actualidad que tiene que ver con, bueno, antes era una palabra autorizada, la que lo hacía, esa curaduría de imágenes y de contenidos para publicar en una revista, y hoy por otro lado, pongo el ejemplo de Jaquemos, porque básicamente como son, parecen imágenes hechas a la medida de redes sociales, a la medida de Instagram sobre todo, y fíjense cómo diferentes voces, no necesariamente voces autorizadas en cuanto al conocimiento o al prestigio dentro de la industria de la moda, terminan por coincidir con lo que están viendo y dictaminar que eso que se está viendo es muy importante. En el caso de Jaquemos, se dio muchísimo con el tema de los sombreros y las carteras, que coinciden, porque obviamente es que son llamativas y todo el mundo le saca foto a lo que más llama la atención, a lo que puede llegar a ser novedoso, disruptivo, o lo que genere algo, y terminan coincidiendo con ese tipo de material que se está dando. Entonces por eso pongo esta imagen como para mostrar que cada época tiene sus referentes, que cada época tiene sus maneras de comunicar, y lo que se va adaptando es los medios que vamos teniendo para hacerlo. Y también cómo va evolucionando esa sociedad, quizás en los años 30, en los años 40, en los años 50, había un público que era mucho más receptivo, y hoy el público es mucho más activo que receptivo, y quiere tener una condición de igual a igual con lo que está leyendo. Que eso por un lado le podemos encontrar muchas cosas positivas que han impactado en la moda, por ejemplo en el cambio de los estereotipos, o las normativas que habíamos naturalizado, hoy se cuestionan, y por otro lado toda una parte negativa que tiene que ver que cualquiera dice cualquier cosa, y parecería que estuviera bien todo lo que se dice, o que se confunde, digo, hablo de eso porque una opinión la puede tener todo el mundo, obviamente, y está en su derecho. El tema es cuando la información se confunde, o no es tan precisa, que justamente el trabajo del periodista tiene que ver con diferentes pasos que llega para hacer una nota. Una nota lleva tiempo de investigación, de un reporteo, de las entrevistas, de sentarte con información reunida, sentarte a escribir, estructurar una nota, decidir, tomar decisiones en cuanto a género periodístico que vas a utilizar, digamos, son diferentes pasos que decantan en cómo se presenta una nota después terminada, en detrimento de un tuit, o una historia de Instagram, o un posteo en Instagram, o un video de TikTok, de todo como muy efímero, de mostrar, bueno, esto se hace así, punto, o esto es así, o esto me encantó, o esto es divino, o esto sí, o esto no, y que sea eso. Y hoy, bueno, genera la misma repercusión, quizás una nota muy trabajada, que un posteo ingenioso, o ni hablar de todo lo que sucede con los memes, que es mucho más sencillo de viralizarse, que quizás una nota súper producida. Entonces, eso también es para tomarlo en cuenta de todas las posibilidades que nos da la tecnología, que por otro lado, muchísimas de esas cosas son herramientas gratuitas que uno las puede implementar, puede capacitar, obviamente, para hacer uso de esas herramientas, pero que está todo mucho más disponible que en otras épocas, en cuanto a lo que es la información, y en cuanto a las herramientas para compartir esa información en redes sociales. Acá, otro de los recursos que me parecieron interesantes, que parten a través de la pandemia, tiene que ver con el cambio que hace la Semana de la Moda en Nueva York, que es una semana que, digamos, se la considera como la más democrática de las cuatro, porque, digamos, no tiene el mismo carácter exclusivo que París, por ejemplo, es mucho más inclusiva, tiene como un gran apoyo a lo que tiene que ver con diferentes culturas, no solamente la norteamericana, y por otro lado, también, bueno, se prioriza, obviamente, lo que es producido en Estados Unidos, pero, también, bueno, una ayuda enorme para lo que son los diseñadores emergentes, donde se les da un espacio muy destacado dentro de lo que es la Cámara de la Moda de Estados Unidos, que siempre ha tenido ese, digamos, ese trabajo la Semana de la Moda, que termina siendo una Semana de la Moda como siempre fue la más larga de todas, porque se supone que la Semana de la Moda empiezan los jueves, y Nueva York antes era la que empezaba los miércoles, después llegó a empezar un domingo anterior o un lunes anterior, y terminaba el lunes de 10 días después. Por la cantidad de propuestas que había, también había un calendario alternativo, más allá del calendario oficial, o sea, había quedado como un evento bastante suculento en cuanto a contenidos e información que había, que eso también encontraban como una parte negativa en no tener la atención de los medios, porque llegó un punto que, bueno, voy a ver determinado calendario, y no se salen de ahí, porque es una manera también de que uno tiene para planificar la cobertura de una Semana de la Moda. Y cuando asume Tom Ford como presidente de la Cámara, que bueno, va a estar hasta el fin de mes porque él renunció, pero cuando él asume como la presidencia de la Cámara de la Moda, él lo que decide es decir, bueno, vamos a hacer un calendario único, unificar el calendario oficial, y demostrar lo que sería alternativo en días prefijados, y días de comercialización que sean prefijadas, y hacerlo de manera prolija para tratar de concentrar en siete días toda la información que pudiera dar Nueva York como Semana de la Moda. En cuanto comienza la pandemia, ellos lo que hacen es, ya tenían lo que era la plataforma de la Cámara de la Moda, pero lanzan lo que es Runaway 360, que era una ayuda a los diseñadores emergentes. Y ahí lo que sumaron, ahí siempre tenían el tema de las presentaciones, así como para traer una imagen conocida, lo que hace en su momento Style.com, o lo que ahora hace Buck Runaway, que reúna todas las colecciones en lo que es Buck Runaway, Runaway 360 lo que hacía es poner todos los diseñadores new yorkinos que presentaran en Nueva York en esa plataforma, y lo que le sumaron era que se podía hacer actos de comercialización. Y esto lo que tiene de interesante es que una vez que la Semana de la Moda del año pasado comenzó a ser presencial, ellos la siguen, la mantienen, o sea, siguen teniendo Runaway 360 como un espacio, como una plataforma de presentación y comercialización, y que funciona todo el año, no solamente en época de Semana de la Moda. Así que ahí podemos ver entonces que este formato, de qué manera puede llegar a servir más allá de hacer algo virtual, sino de mantenerlo en el tiempo para que les sirva realmente a los diseñadores y les sirva al público acceder en cualquier momento del año. Y bueno, esto de American Collection es lo que les comentaba de las colecciones que se presentaban por fuera del calendario de Nueva York. Entonces eso también como para ver que hay maneras de buscar para mantenerse interesantes o tratar de mantener la atención de un público que está sobrepasado de información. Después, por otro lado, cosas que me parecen interesantes remarcar, que tienen que ver con los números, por un lado que hablábamos de la cantidad de usuarios que se conectan para ver un desfile o para seguir las novedades de alguna de las marcas, y en cuanto a lo que realmente interesa o lo que las personas quieren ver o lo que los usuarios o seguidores quieren ver. Yo acá, bueno, pongo dos personas que a mí me parecen fundamentales para entender el cambio en el consumo y por otro lado también porque son medios que se han dedicado a tratar de entender y descifrar cómo trabajaban estas personas. Por un lado, es Thelma Basaliá, que es el director creativo de Valenciaga, bueno, acá es el perfil que hicieron para Fantastic Man, después Business of Fashion con Virgil Abloh cuando le dedicaron la tapa como el cambio que se venía dentro de lo que era la moda porque esto, como todas las épocas tuvieron una manera de adaptarse o referencias o cómo se anticipaba o cómo se vivía la construcción de determinada época, también están las personas que canalizan esos cambios y fue también como para remarcarlo como muy interesante ver cuando aparecen estas personas en el mundo de la moda, cuando aparece Thelma Basaliá a dirigir Louis Vuitton, esta fue su primera colección, fue muy fuerte ver estos looks porque empezó a hablar otra vez de la noción de feo, la noción de la moda fea, que eso era como algo puesto como un valor en el sentido que también unos meses antes se habían develado la primera colección de Gucci con Alexandro Michele y ya se estaba el tema de la fealdad dentro de la comunicación, digo, cuando no conocemos lo que está pasando no le podemos poner palabras a lo que está pasando, uno busca lo conocido y lo primero que surge es, bueno, esto es feo, entonces, ¿cómo evaluar lo que es algo feo? Y se empieza a delimitar de esa manera y no entender que por dónde pasa lo que estuviera haciendo un nuevo director creativo al frente de una casa histórica como la de Cristóbal Valenciaga. Cuando aparece la segunda colección sucede lo mismo, ¿no? Al año siguiente se muestra camperas, o sea, camperas que son accesibles en cualquier lugar, empieza a tener esta conversación de que esto es Valenciaga, esto es moda, entonces, son esas personas que aparecen y que empiezan a poner en cuestionamiento todo lo que nosotros teníamos como asegurado, que no teníamos esa necesidad de decir, bueno, sabíamos que una pasarela siempre tiene que ser linda, siempre tiene vestidos lindos y que tiene que ser emotiva y que te tiene que atravesar diferentes momentos del día, que te tiene que dar diferentes opciones de vestuario, que tiene que incorporar novedades, que tiene que apelar a lo tradicional, que tiene que apelar a lo afectivo, y sin embargo ahora habían aparecido pasarelas donde vos mirabas y no entendías por qué estabas mirando lo que estabas mirando porque no tenía una explicación de que eso saliera a la pasarela. Esas eran las sensaciones que se generaban en las primeras colecciones de Dema Basaliá porque obviamente se lo medía con la vara de producto lindo, producto feo, y él estaba hablando otro tipo de conversaciones porque mientras el periodismo de moda cuestionaba toda esta idea de qué es esto lo que estamos viendo y por qué se hace esto y después por otro lado la cantidad de usuarios que parecían indignados por lo que estaban viendo, había los consumidores que agotaban los productos que él vendía. Entonces eso también empieza a generarse toda una mística alrededor de Valenciaga donde las tiendas se convertían en lugares donde se vendían buzos con capucho y buzos donde los productos estelares de la pasarela se agotaban online antes de salir a la venta y cada pasarela parecía que tenía un elemento peor que el anterior en cuanto a lo feo o a lo vulgar que parecía. Entonces ahí empieza también el cuestionamiento de entender qué es lo que está pasando con el consumidor, qué quiere el consumidor, por qué compran estas cosas y en los precios que lo compran y que tiene que ver también con un nicho muy específico que hace que funcione tan bien que toda la industria por lo menos la industria occidente copie absolutamente la idea y estas nociones que están pasando y así también por ejemplo como ha sucedido con las zapatillas cuando aparecen en 2017 y las colecciones la colección nueva salió la semana pasada de las zapatillas de la línea París que son zapatillas desgastadas y me parece que eso también es lo interesante que va teniendo la moda lo que pone en conversación porque por un lado cuando algo parece muy debatido es porque está tocando alguna tensión o algún cambio o algo que se está viviendo entonces las primeras zapatillas que eran las zapatillas del abuelo las zapatillas de papá las zapatillas feas eso es una zapatilla que se llega a ese modelo por tres modelos de zapatillas y donde se hace un reciclaje es que todas las zapatillas que salieron a la venta de Valenciaga con este modelo fueron hechas con la técnica del reciclaje pero estaba hecha desde ese punto de vista de probadas con un prototipo de reciclaje empezó a tener como ese impulso que de hecho Valenciaga es una de las marcas que tiene el 90% de su colección certificada como sustentable pero empieza a generar algo porque son zapatillas que le ponemos el nombre de zapatillas de feas zapatillas del abuelo zapatillas de papá o que las zapatillas de los años 80 que bueno Salía trabaja mucho con esa década mira mucho para los 80 y que tiene que ver con volver a alguna efectividad se empieza estaba hablando de otra cosa no estaba hablando solamente de zapatillas que después obviamente se puede abrir la discusión en que bueno pero zapatillas que salen cuanto y que son vendidas en una marca de lujo pero digo la conversación de él como creativo se puede centrar en esto que él está hablando de otra cosa y no de venderte cualquier cosa sino que él está hablando de productos pensados para toda la vida y ahí tenemos la campaña que él hizo con París con las zapatillas París que el primer video que aparece son zapatillas que están destrozadas y que la primera indignación era cómo va a vender zapatillas destrozadas en realidad el video lo que mostraba era la vida de un par de zapatillas cómo va pasando a lo largo de un siglo el estado de una zapatilla y acá volvemos a eso está hablando de una marca que debería por la esencia propia de la moda renovarte productos constantemente o decirte tendencias o decirte que esto sí y esto no lo que te está diciendo ahora también es que compres productos para toda la vida eso también me parece interesante ver que es un cambio en la comunicación y estos cambios en la comunicación por otro lado se están haciendo con en redes sociales porque esto no es que surge en un desfile toda esta conversación surge en las redes sociales no surge en una revista o porque un diseñador dio una entrevista picante en un medio sino que surge específicamente en la comunicación directa entre usuario y marcas y por eso también hago esta marcación con la cantidad de seguidores Gucci por ejemplo tiene bueno 48 millones de seguidores Luguiton tiene 47 millones de seguidores ahora Demma Basaliá él solo como diseñador tiene 162 mil seguidores y tiene un impacto que es enorme dentro de la industria de la moda entonces fíjense que no se trata de la cantidad de millones hoy mismo Virgil habló que bueno él al momento de su muerte tenía 5 millones de seguidores en su cuenta o sea muchísimo menos que las marcas para las que trabajaba entonces tiene que ver justamente entonces con cómo se aborda el consumo y entender que esas personas claves esas personas llave que te van diciendo y acompañando los cambios que se van haciendo en determinados momentos y acá por ejemplo el caso de Virgil habló que si uno lo piensa digo el poco tiempo que él ha trabajado en la moda pero que el cambio que él provocó a partir del consumo porque si bien fueron varios los diseñadores que motorizaron estos cambios o que evidenciaron las transformaciones Virgil habló lo que mostraba es que él no había creado nada justamente él trabajaba con cosas que ya existían no inventó una silueta no inventó un par de zapatillas sino que trabajaba con lo ya puesto que ya existía y le daba el toque personal y ese toque personal era lo que el consumidor quería de él porque las zapatillas las de Air Max él las firmaba o les ponía una cintita o se vendían en edición limitada también lo que él viene a demostrar es que siempre la moda se basa en lo que es la alta moda y la moda masiva y él trabajaba con marcas masivo por ejemplo la línea que hace para Ikea o que trabaja con Timberlake y también trabaja con Nike o seleccionaba zapatillas para determinadas casas de zapatillas de diferentes lugares del mundo o trabajaba con una cristalería trabajó con diferentes rubros entonces viene a mostrar que es todo como mucho más amplio que es todo mucho más amplio para presentar las propuestas que lo importante también empieza a estar el foco en qué es lo que piensan a las personas que están entendiendo lo que el otro lado quiere cuando a él le preguntaban por qué era una marca de lujo off-white él contestaba porque yo estoy produciendo en el mercado de lujo pero él vendía joggings y él vendía buzos con capucha pero él lo que te hablaba era de qué manera esos textiles respondían a la nobleza necesaria para generar un buzo que vos lo usas todo el día pero lo vas a usar toda tu vida y él no te proponía que vos te compraras un buzo de off-white todos los meses sino que él te proponía los buzos que vos tenés en tu casa pero en la mejor calidad posible para que te duren para siempre o sea era un cambio de mentalidad tan grande que eso también es interesante ver el aporte y por otro lado que lamentablemente con su muerte en noviembre del año pasado no pudimos ver cómo iba a ser esa evolución de él como figura del sistema de la moda que de hecho hoy se dio a conocer la noticia que va a haber una fundación Virgil Abloy donde van a trabajar con todo su legado o sea una persona que realmente estuvo muy poco tiempo dentro de la moda pero que hizo cambios sustanciales y fue fundante en muchas cosas en la manera de percibir el consumo y que va a tener su propia fundación para ver de qué manera darle una continuidad a ese legado porque es evidente que una persona o otra persona no va a poder suplantarlo al frente de su marca o al frente del Louis Vuitton porque era una persona justa todos somos muy personales somos individuales somos irrepetibles pero no es posible que otra persona pudiera interpretar lo que él hacía porque él trabajaba de una manera directa con el producto a diferencia de otras marcas que sí pudieron dejar sus sucesores o que se han encargado de entrenar para tener a sus sucesores y acá bueno volviendo a lo que mencionábamos antes que cada época va teniendo sus referentes y cada época va mostrando y adoptando las formas que se están transitando digo esto para que lo tomemos en cuenta y a mí me gusta compartirlo para tomar en cuenta que cuando se habla del hoy siempre la moda va a tener un antecedente en el pasado siempre nada es novedoso todo se va adaptando al momento este es el caso de Pierre Carden que bueno esta es la muestra que hizo también que le dedicaron una retrospectiva en el museo de Brooklyn y que él pudo participar y él pudo entregar su archivo y se trabajó muchísimo con él en esa muestra que también es uno de los diseñadores que murió durante la pandemia pero que él en los años 60 generó desde los años 50 en realidad empezó a generar cambios profundos es el primer diseñador digamos que que ha asentado en París que empieza a pensar la noción de lo que es el pret-a-porter que eso sigue siendo una noción hasta el día de hoy muy discutida de quién fue el gestor del pret-a-porter y uno puede siempre pensar en el consumidor como el primero en adoptar algo que después la moda se termina de materializarlo y corporizarlo en un nombre también se habla de Yves Saint Laurent en el 61 cuando él abre su marca y que él abre alta costura y una marca de pret-a-porter específicamente pero él en los años 50 ya primero indagó en lo que era la moda masculina después cuando estaba todo el mundo pensando en el futuro de la moda él empezó a hacer colecciones para niños fue echado de la cámara de la moda francesa cuando hizo una colaboración con un almacén de París y que lo tuvieron que reincorporar porque todos los modistos se hicieron huelga y no querían presentar las colecciones de alta costura si Pierre Carden no volvía a la cámara de la moda pero también fue en los 60 uno de los diseñadores que generó este ideario estético que tenía que ver con el futuro con la idea de la llegada del hombre a la luna desde el año 61 que estaba la charla con respecto a la posibilidad de los viajes interespaciales de llegar a la luna y él crea una de las colecciones que se convierten en icónicas dentro de lo que tiene que ver con el mundo del futuro que la moda quería plasmar en colecciones y después otra de las personas que fueron fundamentales como Pierre Carden es Andrés Courreges que también es una de las personas que él si bien hizo todo tipo de colecciones él ha hecho hasta bueno él trabajó con la sustentabilidad toda su vida y no solamente en la moda sino que también él creó el primer auto que no necesita electricidad y no necesita no necesitaba nafta él siempre ha trabajado con esas invenciones y sin embargo digo bueno es tan fuerte lo que él hizo con su colección espacial que queda como prendado a eso pero me parece interesante que de esa colección que todo el mundo recuerda la de los cascos que incluso en pandemia se repuso esa colección por el tema de las máscaras y demás digo con el trabajo que tenía esa colección que a mí lo que me parece siempre interesante de eso es cuando encontré una entrevista que le hicieron en el diario Le Figaro cuando él presenta la colección que esa colección todo el mundo habla de la minifalda que es la colección también que se pone en disputa de quién hizo primero la minifalda hace Mary Quant o Andrés Courreges y la mayoría dice que fue Mary Quant en Londres como que fue mucho más mucho más acorde a la época que él siendo mucho más tradicional de lo que se esperaba para París pero lo que tiene interesante esa colección es que había pantalones y los pantalones en ese momento ya no estamos hablando de 400 años atrás estamos hablando de 1965 la mujer no tenía permitido socialmente usar pantalones en un montón de lugares no podía ir al teatro en pantalones no podía entrar a un bar en pantalones había un montón de lugares vedados para el uso de pantalón y él hizo un pantalón pero sin embargo todo el mundo se acuerda o el imaginario de esa colección es la minifalda que él presentó y él cuando da esta nota él lo que dice es que el futuro de la moda está en los pantalones y da cuenta de la importancia que el pantalón significa para una mujer que no tendría que estar preocupándose si tiene frío si se le ve algo si se sienta o sea tendría que ser práctico que tal fue el impacto cuando él da esta entrevista que a la semana siguiente sacan un especial de todos los diseñadores contestándole a Andrés Courreges diciéndole que era ridículo que pensara que la mujer quisiera usar pantalón porque la mujer quiere seguir siendo mujer y para ser mujer no hay que ponerse un pantalón eso hasta Pierre Carden le contestó eso digo se pensaba eso en el 65 entonces fíjense que cuando algo genera mucha mucha repercusión o mucho debate o hay algo que no se entiende por qué está sucediendo también es interesante ver eso que es porque está pasando o está captando un cambio que se está dando o está afirmando o está adelantando una transformación que va a suceder entonces eso también es interesante tomar en cuenta como periodistas que cuando alguien critica mucho algo ir y buscar por qué puede estar criticando cuando alguien se enoja mucho porque esto o tal cosa es noticia es porque evidentemente nos está interpelando de una manera de una manera digo como como sorprendente y también ver entonces que digo el tema del consumo es algo que va sucediendo de acuerdo a la época que va a interesarse de acuerdo a la época según los intereses que está atravesando esa sociedad porque si uno se adelanta que hay muchas personas obviamente que tienen esa capacidad de entender lo que de acá a cinco años o sea fíjense que los análisis de tendencia antes se podían hacer a diez años a cinco años hoy se hacen de un año para el otro porque va cambiando todo las innovaciones van sucediendo de manera tan rápida digo como nunca tuvimos cantidad de teléfonos para cambiar o de computadoras o de aplicaciones para utilizar porque todo se va todo va aumentando de una manera enorme en el día a día entonces también digo cuando uno hace estos cambios o estas transformaciones se dan es cuando también la sociedad está preparada para recibir esas transformaciones y esto es un recorte que yo encontré en la revista Clarín que hoy sería lo que es la revista Viva de 1981 donde se hacía el futuro de la moda eso por un lado para dejarlo en claro el futuro de la moda interesó siempre en los 60 que se terminaba la moda en los 70 que iba a pasar con la moda en los 80 que horror con la moda pero siempre pensando en un futuro qué va a pasar qué va a pasar y nunca se tiene la respuesta qué es lo que va a pasar porque fíjense que cada década también va teniendo precisiones muy marcadas en cuanto a esto va a ser así en la década siguiente de una manera distinta hasta que llegamos al siglo XXI y ahí los cambios son radicales en cuanto a las estructuras conocidas de la moda pero el futuro de la moda siempre estuvo ahí pensándose de qué querrá decir o qué va a pasar o vamos a vivir en jogging y vamos a vivir en pantuflas y vamos a vivir en zapatillas y no van a volver los tacos y van a volver los brillos siempre estuvo esa idea de cuál va a ser el futuro o que no queda otra que la sustentabilidad y otros dicen no existiendo Sara y H&M siempre la gente va a preferir eso por sobre otra cosa digamos siempre genera un cuestionamiento y lo va a seguir generando pero también está a mí lo que me parecía interesante bueno más allá de todo lo que aborda la nota en cuanto a los cambios que se podrían aplicar pensando ya en el año 2000 en el año 81 se pensaba en el año 2000 de cómo íbamos a vestirnos porque bueno estaba ese ideario de que íbamos a andar más o menos en look astronauta y porque el cambio de siglo significaba algo más así pero fíjense que esta cita que yo elijo de la nota habla de lo que es internet y habla de lo que es el shop online y habla de lo que es el consumo digital y con las palabras que pudiera interpretar la periodista de acuerdo a las entrevistas y a sus investigaciones y a su conocimiento que tenía de qué podría llegar a pasar con el futuro de la moda que habla que un cliente va a elegir las telas y los colores por medio de la pantalla del televisor y cómo tenemos que poner entonces el televisor va a tener que estar conectado a un cable telefónico y así nos comunicamos con la fábrica o la sastrería o sea me está hablando de cómo hoy nosotros consumimos online como entramos a un shop online y pedimos lo que necesitamos ese ideario que a lo mejor no tan preciso en cuanto a qué información podríamos tener en el 81 de cómo sería hoy la vida virtual sería imposible pero digo están las nociones ahí dando vueltas en una atmósfera tratando de entender por dónde vienen los cambios por eso también digo siempre esta idea que el periodismo me parece súper necesaria que no es tirar primicias tirar una posta tener la última palabra sino que el periodista siempre va trabajando con lo que va teniendo porque trabaja con hechos reales y trabaja con historias que no son ficticias entonces siempre vamos a estar como bueno hasta nuestra próxima nota hasta nuestra próxima historia y esto es así no es necesario que tenga las respuestas sino que yo estoy trabajando con la información que yo puedo encontrar en ese momento fui pregunté miré investigué conseguí esta información armé estas fotos estos videos y las comparto una vez que yo tengo toda esa información que esa es básicamente la base del periodismo que por un lado podemos tener las redes sociales como un medio para ir canalizando y distribuyendo de una manera más amplia de una manera masiva la información que uno va teniendo pero en sí los criterios periodísticos los valores y la idea de que tiene este oficio sigue siendo manteniéndose básicamente igual lo que cambia son las actitudes que vamos a ir necesitando para utilizar ese material pero no los valores eso se mantiene así que bueno muchas gracias ahora dejo de compartir para ver si tienen alguna pregunta alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere comentar algo acá pregunta Valentina si las nuevas actualizaciones de Instagram afectarían en algo no en realidad no se está trabajando bastante con el tema de volver a la parte cronológica que sea más cronológico Instagram pero va a tener como digamos no afecta a la mayoría de los usuarios que siempre estaba esta idea de cómo se prioriza la información si mientras más repercusión tiene un perfil más presencia puede llegar a tener en el feed hoy eso está como mucho más pensado en cuanto a la trascendencia que en cuanto a los gustos que tiene determinado usuario y su comunidad entonces está bastante más delimitado más por un algoritmo que digamos que por el cambio de actualizaciones en sí que haga la red social como en su interior ¿no? acá MB M Social Media levanta la mano no sé si querés escribir en el chat a ver acá ya que alguien pregunta si las pasarelas en un futuro serán presentadas de manera presencial y virtual yo creo que sí que eso va a seguir yo creo que las redes sociales llegan para democratizar un contenido y ese contenido no va a cambiar no va a modificar esta esta operativa que tiene que ver con la voz que encontró el consumidor y que defiende el consumidor y participar de una manera activa entonces yo creo que sí que va a seguir siendo mediada entre lo presencial y lo virtual se va a mantener y va a evolucionar en ese recorrido pero en esa misma dirección sí, acá bueno sí, por la pandemia fue virtual sí sí, sí, sí ok si soy community manager y productora de moda trabajo con marcas del conurbano bonaerense y me cuesta mucho o de hecho tengo que explicar lo que es lo que es la moda las tendencias siento que la moda en Argentina está más centrada en Cava y aún no llega todo a otra parte mi nombre es Martina ahí está Martina mucho gusto Martina sí, bueno eso siempre pasa digo es como que cuando uno habla va sucediendo en diferentes países cuando uno habla de la moda de Estados Unidos en realidad está hablando de Nueva York cuando uno habla de Francia está hablando de París lo mismo pasa con Londres o con Milán o incluso hasta con Roma Florencia que en Italia se hace un poquito más amplio pero siempre como que se va centrando mucho más en determinadas en determinadas ciudades y que por lo que pasa en esas ciudades se habla de Argentina por ejemplo cuando estamos hablando en realidad de Capital Federal por ejemplo eso es cierto que que pasa pero bueno eso también es parte me parece del trabajo que hay que hacer para modificarlo porque incluso cuando uno se expresa y dice en el interior del país eso lo decimos de una mirada de vivir en Cava decimos el interior porque sería el interior si en realidad o cuando decimos moda argentina digo no sería válido decir moda en Argentina y no Argentina como algo que representa todo un país cuando en realidad por ejemplo las colecciones nos llegan a todas las provincias de la misma manera y por otro lado justamente por cuestiones que quizás que tienen que ver con el clima lo que llega al sur no es lo mismo que va a llegar al norte pero en general digo las marcas los diseñadores cuando presentan una colección lo hacen en Cava no es que van para a todas las provincias o se acercan a todos sus puntos de venta así que si eso también es un tema que es interesante tomarlo en cuenta y por un lado para ver cómo uno se expresa y por el otro lado también por entender que hay personas que no viven en Cava y que están súper interesadas en la moda eso a mí con Blog de Moda me pasa mucho de tener seguidoras o lectoras que son de diferentes provincias y que quizás se les interese en seguirme o en leerme está en la información porque no tienen ese mismo acceso de la información después bueno que acá Martina también dice que hay que explicar mucho lo que es la moda de la tendencia eso también a mí me parece que es necesario y es como hay que hacerlo hay que decirlo porque como todavía no no está tan inserto dentro de bueno una marca si una marca vende al por mayor por ejemplo seguramente no le va a interesar el cambio en el consumo va a querer saber cuál va qué es lo que decime qué es lo que vendo qué es lo que va a salir no le va a interesar el proceso de cambio que está transitando la moda o esta temporada se va a vender poco porque no le importa eso lo que necesita es que vender que volverse masivo un producto que algo funcione y replicarlo por eso digo también eso eso muchas veces dificulta el camino a lo que uno quizás esperaría por porque se entienda lo que es una moda lo que es una tendencia acá Martina dice bueno acá el 99% de las marcas compran en flores eso es moda yo creo que es moda en cuanto la mayoría de las personas lo usan es moda digo eso lo podemos se puede hacer así digo entender de esa manera lo que tiene flores es bueno todo está todo el cuestionamiento que tiene que ver con los modos de producción no hablo de todos los lugares porque obviamente no se puede hablar de generalidades pero yo veo muchas de las cosas que se venden en flores obviamente que vos después los ves en los shoppings porque son las mismas los mismos fabricantes lo que cambian son las etiquetas que eso es quizás lo discutible dentro de por qué si en flores cuesta mil en el shopping cuesta veinte mil que tiene que ver bueno justamente por todo un trabajo de marketing que se puede llegar a hacer y por temas de costos justamente y no por lo que sale hacer la prenda justamente sino por toda la cadena productiva como se va encareciendo pero para mí si es moda en cuanto la mayoría de las personas lo usan digo es moda se termina convirtiendo en una moda Verónica aquí yo soy de corrientes y con la pandemia las marcas emergentes de moda se volcaron totalmente al showroom propia y a las redes si eso eso también hay muchas marcas acá en Buenos Aires pasó lo mismo Verónica muchas marcas cerraron sus sus tiendas y se quedaron con la venta online o con con showroom si se quedaron hicieron lo mismo que digamos prescindir de la tienda física eso también es un digo para las marcas que le funcionen a los diseñadores que le funcionen es un paso enorme porque es costosísimo el tema de alquileres el tema de digo de mantener toda una estructura de local así que pero mira así que eso para tomarlo en cuenta que en corrientes también se volcaron a a trabajar digamos desde desde una instancia como más personal ¿no? ahí está bueno gracias Verónica ¿alguna otra pregunta? ¿algún comentario? ¿no? así que bueno bueno les agradezco que se hayan conectado espero que les haya interesado la charla pero vamos a luego vamos a a subir el usuario de la universidad en YouTube van a estar disponible todas las las charlas recuerden que hasta el viernes siguen los talleres del Open DC donde pueden seguir anotándose para participar acá bueno acá Alejandro está está poniendo su información sobre esto que les estoy diciendo en cuanto a los Open DC acá Cata pregunta ¿qué es tan primordial tener una tienda física? yo creo que es importante si tenés digamos una estructura para mantenerla me parece que digamos la tienda física yo quizás lo que podría equipararla con un desfile es donde vos podés como marca como diseñador mostrar tu concepto mostrar tu esencia mostrar tu idea entonces por eso me parece interesante el tema hay que ver si la comunidad que te sigue como que quiera comprarte o quiera acceder a tu marca si o si necesite una tienda física hoy me parece que hay mucha mucha más instancia también de que hay personas que que se sienten más cómodas comprando online o o también alternativas que han surgido pero que siguen siendo muy costosas por lo menos en nuestro mercado que tiene que ver con que te manden una caja con diferentes opciones para que te pruebes y después vos te quedas con lo que querés comprar y lo demás lo devolvés digo parece que la instancia de probador sigue siendo importante todavía en la tienda física pero yo no creo que sea fundamental para un diseñador hoy tener una una tienda propia de hecho hay muchos diseñadores que lanzan la tienda y no la mantienen mucho tiempo porque justamente no se sostiene económicamente por demanda incluso marcas grandes que que tienen como primera o segunda opción de mayor cantidad de ventas que generan a través del shop online y entonces cierran determinadas tiendas físicas justamente porque venden más en la tienda online así que eso me parece como como que que surge a partir de no de las necesidades de cada marca a ver Jacqueline acá dice acá en México está de moda están en espacios de ventas varios diseñadores eso está bueno si las tipos ferias están si acá acá en Buenos Aires hay varias ferias y hay lugares donde los diseñadores van compartiendo de hecho toda la década pasada todo lo que fueron los nuevos diseñadores que se conocían como el nuevo diseño argentino compartían los espacios pero ninguna ninguna de las propuestas se mantuvo como en el tiempo pero acá hay un lugar que se llama Rumi Design no sé si lo conocen se los escribo en el chat que reúne a diferentes diseñadores de manera presencial y después durante el año siguen vendiendo de manera online así que eso también es interesante verlo como como posibilidad de visibilidad que se dio la tendencia y ahora está muy en auge la gente va mucho a comprar porque me parece también eso interesante de que vas a ver vas por una cosa y terminás viendo algo mucho más integral porque en general se venden accesorios también o se venden zapatos o el que vende desastrería y después está el look más más urbano digamos como que se va mediando todo lo que se va teniendo como exactamente como todo lo que se va teniendo así que eso también es interesante verlo como propuestas pero bueno también esto que veníamos conversando que tiene que ver con la cantidad de cambios que va transitando la moda y que todo lo que parece como una solución en un momento en realidad no no es para siempre como que sirve en un momento pero después rápidamente cambia eso es bueno se dan los periodos de transformación después ya en algún momento quedará durante un determinado tiempo más asentado determinados cambios hasta que se modifica nuevamente la mentalidad de esa sociedad ¿no? Así que bueno bueno les agradezco entonces que se hayan conectado espero que les haya interesado la charla nos vemos prontito entonces espero que les haya